Con nuestro bloque de actividades acuáticas te vamos a presentar ejercicios con step. Si, step acuático, ejercicios que si no tenés los step también los podés adaptar en los escalones de las escaleras, en el caso que tengas escaleras que bajan a la pileta. Y te vamos a mostrar ejercicios cardiovasculares. Estos ejercicios siempre hacen efecto hacia abajo, al bajar del step. Vamos a ver ejercicios de tijeras, de balanceos y ejercicios desde arriba del step. Desde arriba del step vos podés hacer bajando, como lunge, lunge a los costados, ejercicios de estocadas, ejercicios de sentadillas. Todos esos ejercicios trabajan más que nada el tren inferior. Aparte la parte cardiovascular que vos la podés trabajar con cualquier persona, gente de tercera edad, gente que está entrenada, gente que viene solamente para moverse un poco en el agua. ¡Suscríbete al canal!